chicas cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer esta hermosura miren este arete señores yo de verdad que estoy enamorada fascinada está sumamente hermoso así que vamos a ponerlo en práctica señores está hecho de canutillos con cristales este enganche en oro laminado miren la parte de atrás miren miren qué belleza señores tiene un muy buen peso y se ve súper elegante ahora que ya está acercándose las navidades también se acaba de recolar y yo estoy pensando en navidad señores que ustedes me dice usted también está pensando navidad ya yo estoy haciendo diseños que serán todos con mucho brillo debido a que vienen las navidades los materiales que vamos a usar son y los farland aguja número 10 plana este estamos así ya número 15 en color rosa canutillos en color plateado mostacilla número 11 en color dorado tendremos que utilizar también lo que es una gota o lágrima yo lo estoy utilizando en color plateado estoy haciendo una combinación entre plateado y dorado también usaremos cristales número 4 en color un color como mostaza pero con brillo está muy bonito vamos a utilizar este enganche en oro laminado como les dije miren qué bonito que tiene este arito en la parte de abajo mírenlo bien tiene que ser un enganche con este tipo de arito o de anzuelo para que puedan utilizarlo para este vídeo vamos a utilizar esta pinza para enganchar el enganche al arete valga la redundancia y vamos a utilizar una tijera esto es todo lo que vamos a utilizar para este vídeo bien chicas lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar cuatro canutillos y ocho mortarsilla intercaladas ven así como yo lo tengo acá y lo vamos a llevar hasta el final del hilo esto es lo primero que vamos a hacer lo que lo tengamos al final del hilo le vamos a hacer dos nuditos simples lo vamos a hacer acá y vamos a apretar bien no demasiado que no se vaya a romper o quebrar sino solamente para que se quede bien reforzado bien excelente luego que hagamos esto vamos a pasar esperense que se me enredó acá déjenme ajustarlo ok ahora sí disculpen ese ruido bien ya que lo tengamos de esta forma le va a quedar así y vamos a pasar entre las mostacillas y los canutillos hasta llegar a la próxima esquina yo voy a pasar déjenme acercarlo ahora sí ahora lo pueden ver mejor ahora sí bien miren yo voy a pasar por mi canutillo hasta llegar a mi próxima mostacilla y voy a entrar por una sola de las mostacillas ven por una sola de las mostacillas ahora sí miren yo estoy entrando por una sola de las mostacillas fíjense bien que no entro por las dos sino por una sola y ahora yo voy a tomar dos mostacillas número 11 nuevamente miren y lo voy a pasar por la siguiente mostacilla el canutillo y voy a entrar a la siguiente mostacilla pero a una sola y voy a hacer lo mismo voy a tomar dos mostacillas voy a pasarla por la siguiente mostacilla y voy a hacer este recorrido hasta llegar al final bien cuando ya hayamos hecho esta parte tiene que verse de esta manera miren se le tiene que ver de esta manera entonces vamos a proceder a tomar ahora sí de las mostacillas número 15 que tenemos en color rosado yo voy a tomar una mostacilla la voy a introducir por mi canutillo solamente por el canutillo miren por el canutillo nada más voy a introducir mi aguja y me va a quedar de esta manera ven la mostacilla va a quedar de esta manera voy a tomar nuevamente una mostacilla número 15 en color rosado y la voy a pasar por la mostacilla de arriba de las que he colocado por la primera de arriba ven voy a pasar por la siguiente mostacilla dorada solamente por la de arriba y voy a hacer lo mismo voy a tomar una mostacilla rosa la voy a pasar solo por el canutillo solo por el canutillo hacia el siguiente extremo y voy a volver a hacer lo mismo tomo una mostacilla rosa la paso por la mostacilla dorada solamente por una paso a la siguiente mostacilla tomo otra vez una mostacilla rosa la paso por el canutillo y así hasta llegar al final miren cuando ya tengamos esta parte lista vamos a hacer lo mismo vamos a bajar ahora miren por las dos mostacillas dorada hasta la mostacilla rosa miren yo estoy bajando por las dos mostacillas rosadas doradas hasta la mostacilla rosa cuando yo esté en la mostacilla rosa miren yo estoy introduciendo mi aguja por la mostacilla rosa entonces yo ahora voy a tomar un canutillo miren acá yo voy a tomar un canutillo y lo voy a pasar por la siguiente mostacilla rosa ven por la siguiente mostacilla rosa y la dorada hasta quedar en el centro de las dos dorada cuando yo esté acá entonces acá yo voy a poner dos mostacillas doradas nuevamente miren tomo dos mostacillas doradas la paso por la siguiente dorada y por la mostacilla rosa ustedes van a ver ahora tienen que ir ajustando para que le queden bien colocadas ahora yo voy a pasar por la mostacilla rosa solamente y voy a hacer lo mismo voy a tomar un canutillo y lo voy a pasar de mostacilla rosa a mostacilla rosa ven voy a entrar por la mostacilla dorada nuevamente voy a tomar dos mostacillas doradas voy a pasar otra vez por la mostacilla dorada y la mostacilla rosa solamente por la de arriba y por la mostacilla rosa ven vamos a ajustar para que quede bien ahora si y voy a pasar por la mostacilla rosa y voy a hacer el mismo procedimiento hasta dar toda la vuelta bien, después de dar todo el recorrido ya estamos acá en el final disculpen los motores que suenan de vez en cuando es que es una zona ahora mismo es una hora pico y está un poquito incómodo bien, yo ahora voy a tomar miren, yo voy a pasar por mi mostacilla y mi canutillo miren a ver como se lo pongo miren, yo voy a pasar por mi mostacilla rosada y mi canutillo hasta cruzar al otro lado pero solamente por el canutillo ven, por la mostacilla rosa y el canutillo hasta cruzar al otro lado cuando ya yo esté en este lado entonces yo voy a tomar ahora del canutillo hacia las mostacillas de arriba yo voy a tomar dos mostacillas rosa miren, dos mostacillas rosa y la voy a estar pasando por la mostacilla de arriba miren por la mostacilla de arriba la voy a estar pasando ven voy a pasar a la otra mostacilla ven miren miren acá subo la rosa paso esta mostacilla voy a entrar por la otra mostacilla y voy a hacer lo mismo voy a tomar dos mostacillas rosa y la voy a pasar por el canutillo pero solamente por el canutillo bien ven dos mostacillas rosa y la vamos a pasar por el canutillo miren acá bien como les decía vamos a pasar las dos mostacillas rosas solamente por el canutillo miren por el canutillo hacia el otro lado sin entrar por otras mostacillas mirenlo acá ven yo pasé mis dos mostacillas rosa por el canutillo y así mismo voy a hacer ahora yo voy a tomar dos mostacillas rosa y la voy a pasar por la mostacilla de la parte de arriba la mostacilla dorada ven voy a entrar nuevamente por la siguiente mostacilla dorada y voy a hacer el mismo proceso hasta llegar al final bien cuando lleguemos al final miren ya yo acá hice todo el proceso estoy posicionada en estas dos mostacillas rosa que fueron las primeras que coloqué ven ya por acá yo volví a subir entré por acá y salí por acá bien entonces de la mostacilla rosa a la mostacilla rosa voy a poner un canutillo miren voy a estar colocando un canutillo de mostacilla rosa a mostacilla rosa y voy a entrar por la dorada ven paso por las dos mostacillas rosa y entro por la primera dorada del otro lado y ajusto mírenlo acá ven mírenlo acá ahora que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer en vez de tomar dos mostacillas doradas vamos a tomar solamente una y la vamos a pasar de dorada a dorada pasamos nuevamente por las dos mostacillas rosa y luego que pasemos por las dos mostacillas rosa vamos a tomar nuevamente un canutillo y vamos a ir haciendo este proceso hasta dar toda la vuelta bien yo acá he dado toda la vuelta y entre por las mostacillas hasta lo que es el canutillo y por qué lo hice porque simplemente voy a pasar por alguna de las mostacillas hasta llegar a la punta que viene siendo esta la última mostacilla que hemos colocado ven y le tiene que quedar de esta manera mírenlo acá de esto ustedes tienen que tener ya uno previamente hecho pero sin ponerle la puntita solamente hasta acá ven solamente falta la última mostacilla de arriba es el mismo proceso por eso no lo hice dos veces porque sería lo mismo entonces ahora que tenemos este y este ya elaborados vamos a unirlo ven yo voy a unir este con este de esta manera la puntita va a quedar entre las dos mostacillas que están acá colocada la que no tiene punta ven acá va a quedar la mostacilla de arriba la que tiene punta va a quedar dentro de estas entonces yo voy a tomar mi riboli este 14 milímetros y lo voy a colocar en la parte de abajo y voy a ponerle su tapita mirenlo acá y simplemente con puntadas en zigzag lo vamos a ir encerrando ustedes van a ver si mi hilo sale de este lado ven yo voy a entrar por la mostacilla que me queda enfrente ustedes lo van a estar viendo por la mostacilla que me queda enfrente la dorada y la rosa ven yo pasé de esta pasé a este lado mirenlo acá de acá acá yo pasé mi hilo a este lado y pasé por la rosa ahora yo voy a entrar de acá a la rosa del otro lado miren yo estoy en esta rosa y voy a pasar por esta rosa de este lado ven es como si yo estuviera haciendo un zigzag y esto lo voy a ir haciendo hasta terminar de encerrar mi cristal vuelvo yo estoy en esta rosa ahora voy a pasar por el canotillo del otro lado y en zigzag lo voy a ir cerrando hasta dar toda la vuelta conmigo y Gracias por ver el video 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 Bueno lo voy a hacer con una rosada Porque para que lo puedan ver Porque esta mostacilla solamente es como para ajuste Miren yo voy a poner la mostacilla rosada Hasta el final del hilo Y voy a entrar de abajo hacia arriba Por la misma mostacilla Ven Dejando un pequeño fragmento de hilo Bien entonces yo voy a pasar Miren ahí ajusto Entonces ahora si vamos a trabajar con las mostacillas doradas Yo voy a tomar dos mostacillas doradas Mirenlo acá La voy a llevar al final del hilo Y cuando lo tengamos acá Vamos a pasar Miren Yo voy a pasar por el tercer Por el tercer conectillo De arriba hacia abajo Miren Por el tercero Uno dos Y el tercero es que yo voy a utilizar Ven El tercero es que yo voy a utilizar Voy a entrar mi aguja por este Miren Ven que esta mostacilla es solamente como para ajuste Ya luego la vamos a quitar Vamos a tomar ahora tres mostacillas doradas Mirenla acá Tres mostacillas doradas Y la vamos a estar llevando Igualmente hasta el final del hilo Luego que tengamos esto Vamos a entrar nuestra aguja Por la última mostacilla Ven Por la última mostacilla Bien chicas Ya en este punto Vamos a pasar ahora nuestra aguja Por la última mostacilla Ven La que nos queda abajo Ven Por la última mostacilla Vamos a pasar nuestra aguja Se vuelve un tollo Pero ustedes la bajan señores Que a mi se me complicó aquí Pero normalmente yo la mantengo apretada En la parte de abajo Para que no se me No se me Vuelve ese tollo Bien Mirenlo acá Yo voy a colocar Estas tres mostacillas En la parte de abajo Disculpen ese ruido Que es mi bebé Bien Ya que habíamos hecho esto Ya que lo tengo aquí ajustado Ven Yo voy a tomar ahora Un canutillo Y lo voy a estar pasando Por las dos mostacillas doradas Que me quedan en el otro extremo Miren Yo voy a moverlo así Y voy a pasar Por las dos mostacillas Que me quedan en el otro extremo Sin entrar en la rosada Que la rosada Solamente es un ajuste Ven Yo voy a pasar Por las dos mostacillas doradas Luego que habíamos hecho Vamos a tomar una mostacilla dorada Mirenla acá Y la vamos a pasar Por la mostacilla Que me queda Al final Miren Por la primera Y vamos a pasar también Por el canutillo De abajo No el que acabamos de colocar Sino el anterior a este Miren Yo pasé Por la primera mostacilla dorada Y por el canutillo De la parte de abajo Están viendo Bien Luego que yo haga esto Entonces Se me van a formar Mis dos piquitos De las dos esquinas Ven Entonces yo voy a pasar nuevamente Por el canutillo De la parte de arriba Esto es un sobreajuste Que se realiza Para que el trabajo Quede Lo más reforzado posible Y es necesario Bien Luego que yo haga esto Entonces yo voy a pasar Por Las dos mostacillas doradas Que están en la parte De Al lado del canutillo Miren Por las dos mostacillas doradas Solamente por las doradas Porque la rosada No va incluida En ninguna Por las dos mostacillas doradas Y voy a pasar nuevamente Por La mostacilla dorada Que acabo de colocar En forma Como El piquito La parte de arriba Ahora Yo voy a tomar Otra mostacilla dorada Ya de aquí para allá Es todo repetición Señores Miren Una mostacilla dorada Y lo voy a pasar Por el canutillo De arriba Nuevamente Tomo Una mostacilla dorada Miren como me quedan Dos mostacillas Por cada Cada Parte Tomo una mostacilla dorada La paso nuevamente Por la dorada Del final Y ahí formo Dos también Ven Van en pares Tomo nuevamente Una mostacilla dorada Y la voy a pasar Por la mostacilla De el frente Ven Todo es repetitivo Acá Y esto lo vamos a estar Haciendo hasta el final Vamos a tomar Un canutillo Y lo vamos a pasar Por las dos mostacillas doradas Nuevamente Tomamos otra mostacilla dorada La pasamos por la mostacilla Del frente Ven La que está al lado Del canutillo Y vamos a pasar Nuestra aguja Por el canutillo Que está Debajo No el que acabamos De colocar Sino el que está En la parte de abajo Ven Por el de abajo Pasamos nuestra aguja Volvemos Y entramos Por el canutillo Que me está En la parte de arriba El último Que colocamos Y por las dos mostacillas Que me quedan Al lado De este Ven Mirenlo acá Por las dos mostacillas Que me quedan Al lado Del canutillo Y luego Vamos a pasar Por la mostacilla De arriba Lo mismo Que hicimos anteriormente Lo vamos a hacer ahora Pasamos por la mostacilla De arriba Tomamos otra mostacilla Dorada La pasamos Por el canutillo Hasta el otro extremo Para que formen El par de mostacillas Que queda acá En la esquina Bien Tomamos nuevamente Otra mostacilla Dorada Miren que queden pares Ven Mirenlo ahí Tomamos nuevamente Otra mostacilla dorada Y la pasamos Por la mostacilla Que está arriba Para formar su par Mirenlo acá Tomamos otra mostacilla dorada Pasamos por la mostacilla Del frente Para que vayan formando De esto vamos a formar Seis Acá tenemos tres Si están viendo Los pares de mostacilla Van tres Nos faltan Tres más Para completar Seis Bien Paso mi mostacilla Tomo otro canutillo Lo paso al otro lado Como les dije Totalmente repetitivo Lo paso por mis dos mostacillas doradas Tomo nuevamente Una mostacilla dorada Paso por la mostacilla Que me queda En el frente Y por el canutillo De la parte De abajo Ven Por la mostacilla Me queda En el frente Y por el canutillo De la parte De abajo Yo voy a pasar Por este canutillo Hacia el otro lado Solamente Por el canutillo Luego que yo pase Al otro extremo Por mi canutillo Entonces voy a pasar Por el otro canutillo Hacia el otro lado Y por las dos mostacillas doradas Que están Al lado del canutillo O en la parte de abajo De la última que colocamos Como les dije Es bastante fácil Porque es Algo muy repetitivo Lo que estamos haciendo ahora Lo vamos a hacer Para todos los extremos Del trabajo Si ustedes se dan cuenta Esta misma técnica Que estamos utilizando acá Fue la que utilizamos Para encerrar el cristal Bien Yo tomo ahora Nuevamente Miren Me va a tomar un canutillo Porque está hablando mucho Yo tomo Una mostacilla dorada Y la voy a pasar Por el canutillo Hacia el otro extremo Y hago lo mismo Formé mi par Vamos a formar el otro par Tomo una mostacilla dorada La paso por la mostacilla dorada Y nuevamente Hacia atrás Y esto hasta completar Seis Música 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 Bien Cuando ya tengamos Nuestros 6 canfillos colocados Y todas nuestras Todas nuestras mostacillas Miren Yo acá He quitado la mostacilla rosa Que tenía aquí en el extremo Yo la quité Solamente tienen que alarla Hacia atrás Y se va sola Miren Acá yo voy a empezar Hacerlo en sisá Como lo hicimos anteriormente Para el cierre Yo voy a entrar Por una de mis mostacillas Que sería la última Donde quedé Estoy entrando por esta Ustedes lo van a ver ahora Déjenme un segundo Miren Yo estoy acá En la de arriba Yo estoy en esta mostacilla Voy a pasar Voy a pasar hacia abajo Voy a pasar hacia abajo Y voy a entrar Por la primera mostacilla Miren Aquí sale mi hilo Que era donde estaba La mostacilla rosa Y yo voy a pasar Por la siguiente mostacilla No por la primera Sino por la siguiente ¿Ven? Porque lo voy a hacer En sisá El cierre Y voy a alar Y se van a juntar A juntar Mis mostacillas Fíjense Que yo lo estoy colocando Hacia el frente O sea Yo no lo estoy dando La vuelta Hacia la parte de atrás Sino hacia el frente Voy a entrar ahora Por mi canutillo Como les dije Es en sisá Que lo estamos haciendo Miren Ahora voy a entrar Por la mostacilla De la parte de abajo Por la mostacilla De arriba Ven que yo entré Por la primera O sea Con la que estaba adentro Y ahora voy a entrar Por la que está afuera En la parte de arriba Esto es para unirlo En forma de sisá Y que se vea bien Y que no tenga fallos Entonces Yo ahora voy a pasar Al otro lado Para unirlo Al otro canutillo Y voy a pasar A la primera de arriba De la otra parte De abajo Y voy a pasar Por el canutillo Que estoy trabajando Que sería este Miren Ustedes van a ver ahora Yo estoy pasando Por el canutillo Y la mostacilla Ustedes van a ver Ya yo pasé Por esta mostacilla Ahora voy a estar pasando Por esta Todo esto es para Darle cierre Voy a pasar ahora Por el canutillo Ven Para pasar al otro lado Y ajustar Mira por donde entró el hilo El hilo que tenemos Que cortar Bien Voy a pasar por una De la mostacilla Para subir Del canutillo Hacia arriba Y ahora vamos a empezar A hacer el diseño Voy a cortar este hilo Que está estorbando Y ahora si Miren Mirenlo acá Déjenme ver Como se refoco Ok Vamos a ver Ok Mirenlo acá Yo estoy en una De las mostacillas De la parte De arriba Ven Mi hilo sale Por una de las mostacillas De la parte de arriba Entonces yo voy a tomar Un cristal Número 4 De lo que ya he seleccionado Para hacer este trabajo Un cristal Número 4 Y 3 mostacillas Doradas Ustedes lo van a ver Ahora como yo se lo voy a colocar Un cristal Número 4 Y 3 mostacillas Doradas Bien Ya que tengamos esto Vamos a pasarlo Hacia la parte De abajo O al final Del hilo Ven Entonces vamos a mover Las 3 mostacillas Y vamos a entrar Por el cristal Y nuevamente Por la mostacilla Donde estamos Solamente por La de arriba No vamos a pasar A la de abajo Solamente la de arriba Ven Solamente la mostacilla Donde estamos Y vamos a bajar Le va a quedar De esta manera Disculpen eso Luego que tengamos esto Vamos a pasar Por la siguiente mostacilla La que está En la parte de al lado Déjame que se lo enfoque Y se lo ajuste Ven por la mostacilla De al lado De abajo Hacia arriba Y vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar Un cristal Número 4 Y 3 mostacillas Doradas Y vamos a hacer El mismo proceso Y esto lo vamos a hacer Hasta completar 5 mostacillas O sea De las que están colocadas Vamos a colocar En 5 mostacillas 5 cristales Con este mismo proceso Solamente 5 Si ustedes quieren Ponerle 6 Porque sobran Algunas mostacillas Sin colocarle cristales Pero a mi me pareció Que con 5 cristales Era suficiente Para llenarlo Sin que Se forzara El trabajo Cuando choquen Uno con otro Pero si quieren Rellenarlo con más O sea Rellenar todos los orificios Eso ya está A deseo De ustedes Pero solamente Yo coloqué 5 Lo fui alternando Y puse Solamente 5 Bien miren Yo aquí tenía Mis 5 cristales Colocados Ven que se ve Bastante relleno Que no hay que ponerle más Miren me quedaron Algunas mostacillas Vacías Porque es normal Que queden Algunas vacías Porque 5 no lo rellena Si no Tendrían que ser 6 o 7 Para rellenarlo Yo voy a pasar Miren Yo estoy En la última Que trabajé Ahora voy a pasar Por la mostacilla Ahora si Por la mostacilla Que está en la parte De abajo Ven De la misma Donde estuve trabajando Por el canutillo Y voy a subir Por dos mostacillas Las mismas Que estén Al lado del canutillo Ven Yo pasé Por el canutillo Se me fue Hilo hacia el otro lado Y voy a pasar Ahora por dos mostacillas Hasta llegar A la parte De arriba Paso por una Y paso por otra Mostacilla Y aquí estoy Ahora del otro lado Ven Y voy a hacer El mismo proceso Voy a empezar A colocar cristales Miren Acá hay 7 orificios Como les dije Anteriormente Para rellenarlo Tienen que ser 6 o 7 Pero yo Con 5 Encuentro Que está Bien relleno Porque son 4 lados Y uno choca Con el otro Entonces se vería Demasiado cargado Creo que me llevan La idea Entonces Yo voy a hacer Lo mismo Lo mismo que hice Anteriormente Lo voy a hacer Ahora Así que Nos vemos En un rato Bien Cuando ya tengamos Esto terminado Simplemente vamos A aprovechar Cualquier nudito Entre las mostacillas Y vamos a hacer Unos nuditos simples Como ya le he enseñado Solamente una lazada Y hacemos Unos nuditos simples Para ya Cortar el hilo Y que no se deshaga Nuestro trabajo Ven Yo estoy entrando Por lo que son Los hilos Que están dentro De las mostacillas Y he hecho Unos nuditos simples Con una lazada Para poder cortarlo Yo acá Ya lo he cortado De esto Ustedes van a hacer Tres más En cada uno De los extremos Miren que bonito Se ve hasta ahora Incluso esto Así Podría entrar Una cadena Y ya sería Un dije Hermosísimo Bien Entonces que vamos a hacer Acá vamos a hacer Uno Acá otro Y acá otro Lo mismo que hicimos acá Lo vamos a hacer En los otros tres extremos Bien chicas Miren que hermosura Se ve esto Hasta ahora Miren que chulería Bien Miren ahora Esta parte de atrás Yo tengo mi aguja Enhebrada Nuevamente Y vamos a hacer Lo que les he enseñado Hasta ahora Vamos a hacer Entre los hilos Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Unos nuditos simples Hasta llegar A la punta Miren Esa sería la puntica Esa mostacilla Que queda aquí En la parte de arriba Entonces yo voy a aprovechar Los hilos Que están Entre las mostacillas Para yo hacer Un nudito simple Dejo Un poquito De hilo Ustedes van a ver Yo dejo Un poquito De hilo Para que no se Desalme Y acá hago Unas lazadas Con O un nudito doble O dos nuditos simples Y listo Ya aquí Estaría ajustado Y no tengo que estar pasando Entre mostacillas Canotillo Y demás Para llegar al cierre Y lo chulo de esto Es que no se va a ver De todas maneras Si cortan bien cerquita Y le pasa un poquito de calor No se ve Esto que acabamos de hacer Bien Luego que ya yo haga Mis lazadas Miren la parte de adelante Miren Por esa puntita Que es la mostacilla Que queda como en el tope Ahí es que vamos a trabajar Entonces yo voy a entrar Por esta mostacilla Y voy a hacer Primero Voy a colocar Lo que es La gota O lágrima Que tengo por acá Yo voy a tomar Primero Siete mostacillas doradas Siete mostacillas doradas La gota O lágrima Y luego voy a colocar Tres mostacillas doradas Ustedes lo van a ver ahora Bien Como les dije Vamos a poner Siete mostacillas doradas Mirenlas acá Mirenlas acá En la puntita Es que están colocadas Vamos a poner Nuestra gota O lágrima Y tres mostacillas doradas Bien Ya que tengamos Esto colocado Simplemente Vamos a devolvernos Le damos Las tres mostacillas doradas Sin entrar en ellas Y vamos a pasar Por nuestra gota Por todas nuestras Mostacillas doradas Y por el lado Opuesto De donde salió El hilo De acá De la parte de arriba ¿Ven? Sale de este lado Yo voy a entrar Por el otro Eso es para que me quede Derecho Y quede bien ajustado Mirenlo acá ¿Ven? Entonces ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a empezar A subir Voy a ir por acá Por la parte de atrás Yo voy a ir pasando Por mostacillas Y canutillos Hasta llegar A la parte de arriba Que es donde está El otro punto Bien Bien Disculpen Siete mostacillas doradas Y voy a hacer Una especie De lazada O arquito Entrando por el lado Contrario De la mostacilla Y esto es para Poner mi enganche Mirenlo acá Voy a pasar nuevamente Por todas las mostacillas Para reforzarlo Y ya simplemente Sería colocar Mi enganche Y mi arete Estaría terminado Yo espero que este Video Aunque ha sido Un poquito largo Le guste Chicas Recuerden Que tenemos El grupo de Facebook La página de Instagram Donde nos estamos Comunicando Donde tenemos Una linda comunidad De artesanas También Me encantaría Que comenten Si le gustó El video Si ya ustedes Están en Navidad Igual que yo También No olviden De darme like Y compartirlo Para que otras personas Lo puedan ver Y nuestra comunidad Siga creciendo Con mucho amor Y en la bendición De Dios Así que Las espero Para un próximo video Esto ha sido todo De mi parte En el día de hoy Le mando un beso grande Y nos vemos En el próximo Chao Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!